Bienvenido a Tito del canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver todo lo que ha traído el Tito Bandai en este mantenimiento, os han venido cositas, ha vuelto el Goku Black Rose Ultra y también los nuevos personajes, el Android 13, el Cooler Forma Final y también el Platino para el Goku Blue antiguo. Antes de nada pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend, todo lo que suceda en este quinto aniversario que ya dentro de poco se vendrá la parte número 2. Bueno pues seguimos jugando el aniversario por supuesto, ya sabéis que todavía nos queda la parte 2 y todavía nos quedaría incluso la parte 3, así que tranquilos que todavía hay bastantes personajes nuevos por ver en el juego. Bueno empezamos con lo primero, se ha vuelto el evento este del camino de la amistad, dice que recibirá más puntos de amistad de lo habitual, esto es bueno pues para los personajes como el Goku Blue que ha obtenido el Platino, ya sabéis que tenéis que tenerlo a rank 5 de amigos para poder farmear el equipamiento, así que este evento viene bien pues para subirle el Friendship o algún otro personaje que no lo tenga nivel 5 de amistad, por ejemplo en mi caso el Gohan Ultimate que tampoco lo tengo. Entonces bueno se ha venido también el Android 13, el Cooler que ahora lo vamos a ver, por cierto han puesto nuevas misiones de más misiones con Legend disponibles ¿vale? O sea simplemente por haber terminado la historia vais a recibir 1200 cristales y también 200 de Zeta Power de Legend Limited ¿vale? Y dice que también llegan nuevas misiones de refuerzo de salud, completa las misiones y consigue núcleos de destreza y misiones de intercambio de semillas ¿vale? Entonces bueno, simplemente era pasarse hasta la parte 13 cuando obtenéis esa recompensa. Seguramente muchísimos de vosotros habréis entrado y directamente habéis recibido los cristales ¿vale? Bueno los cristales, tenéis que entrar aquí y recogerlo ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a seguir con las cositas que tenemos hoy. No tenemos ningún Zenkai. No tenemos ningún Zenkai durante este aniversario. Bueno, vamos con el banner del Black Rose Ultra que dura hasta el día 20 ¿vale? Va a durar hasta el día 20. Para mí ya sabéis que es el mejor Ultra del juego y bueno, cada uno tiene su opinión. Habrá gente que para ellos sea Kid Buu, para otros será Gogeta, para otros será Hit. Para mí es el Black Rose Ultra y merece la pena. Hombre, si no lo tiene, a cinco estrellitas totalmente usable. Depende. Yo si no lo tuviera, sí tiraría y mi consejo sería que sí. Tira. La única manera de obtener el Black Rose Ultra es tirando este banner. Si ten en cuenta que va a venirse la segunda parte, técnicamente será un límite y el límite de la segunda parte. Quizá si tiras por Rosé Ultra y lo consigues y no tiene muchos cristales para la segunda parte, no te preocupes. Realmente lo importante será la tercera parte. Nada, depende del caso. Si, por ejemplo, tienes un Kid Buu Ultra y te falta Rosé, pues consíguelo. Hazte un equipo con ellos dos. Si es el único Ultra que te falta, pues tira. Si es tu favorito, pues tira. Si es un personaje que no te gusta mucho, ya tienes tu equipo formado y no te interesa, pues no tires. Si prefieres ahorrar para la tercera parte del aniversario, que saldrá un Ultra nuevo y prefieres gastarlo todo ahí, pues también está bien. Depende tu decisión. Bueno, tenemos también la nueva raid, que es contra el Jiren Full Power, ¿vale? En este caso estos son los personajes que te dan más probabilidad de que te caigan medallas y estos son los que más cantidad de medallas te dan. En resumen, también este nuevo mensaje del JCJ. Esta es la confianza. Stonx. Bueno, y más cristales, Zeta Power, sobre todo esto bastante importante, que es para arbustear a los personajes. La medalla de color morado, de color amarillo. Y en cuanto al honor de raid, ya sabéis que es por step, ¿vale? Es decir, primero con la primera medallita de honor, pues pilláis una multi. La medallita que podemos recoger en esta raid, sí o sí tenéis que comprar también estos 10 tickets, sí o sí, ¿vale? Porque es por step, ¿vale? Entonces en la tercera raid compraremos las 30 gomas. En la cuarta raid, 300 cristales. En la quinta raid, 300 CC. En la sexta raid, 600 Zeta Power de Legends Límites, que es lo jugoso. Y en la séptima y última raid, pues ya el título de jugador consecutivo del quinto aniversario, ¿vale? Que la única manera de obtener este título es jugando pues diariamente y habiendo conseguido todos los honores de raid, ¿vale? Bueno, llega el cooler forma final, final, finalmente, de color verde. Personaje de, bueno, de saga From the Movie, también tiene el, bueno, la acceptability limitado de evento. Bueno, simplemente estos personajes, yo me los tomo como que es una pista de lo que se va a venir en la segunda parte y, bueno, para que nos entretengamos un poco farmeándolos, ¿no? Porque al final son personajes que luego nadie los usa en el PvP, ¿vale? A veces sale algún free to play que es bueno, que está bien, pero, bueno. El caso es que se pueden conseguir, pues, pasándonos su evento. Pone que en futuros eventos darán más Zeta Power. Puede ser que en el evento del, saquen un evento de Full Power Battle y podamos conseguir más Zeta Power de ellos o en el próximo cooperativo podamos conseguir también más Zeta Power de ellos. También las han sacado un equipamiento para ponérselo a ellos concretamente, como este, que es concretamente para cooler. Da defensa física y de energía 22%, ataque físico y de energía 22% de cada, ventes de vida 10% y daño de especial move 10% para un personaje de saga From the Movie verde y, bueno, también tiene que romper el límite de dos estrellitas rojas en adelante. Está la medallita, que optaremos el equipamiento, gomas y energía, ¿no? Ya digo, son personajes más, yo me lo tomo más como colección, ¿no? Pues, farmearlo como colección para el PvE. Y el Android 13, pues, de color azul, ¿vale? Otro saga From the Movie y también, pues, le han sacado su equipamiento, que es lo mismo, lo mismo, pero para el Android 13. Pues, ok. Farmearlos de chill y ya está, ya te digo, no son unidades a priori que la gente las vaya a usar en PvP. Además, no se está usando ahora mismo saga From the Movie, así que, bueno, me lo tomo como eso, como una pista. Quizá alguno full roja, con tres equipamientos Z Plus, en un buen equipo, pues sí podrías jugar con ellos en un top más bajo, en un top 5.000, en un top 6.000, en un top 4.000, pues sí, puedes jugar con ellos en esos tops. No es lo mejor, porque no es lo mejor, pero bueno, quizá para jugadores que no lleven demasiado tiempo jugando y les falta alguna unidad para terminar su equipo, quizá te pueda interesar estos personajes. Pero yo me lo tomo más como para PvE, simplemente farmearlos y ya está de chill. Bueno, llega el evento de Full Power Battle contra Dispo, que conseguimos Z Power del Gohan y el Vegetta Blue, si os falta alguna estrellita por subirla. Y también gomitas, que a mí lo único que me interesa son las gomas. Este evento también deberían de hacerle algún tipo de rework. Me acuerdo que antes, cuando te pasabas el más difícil, si te lo volvías a pasar, te daban más gomas, energía. Y creo que ese debería de ser el camino, que cuando saquen un evento del Full Power Battle, cuando te pasan la última stage, si te la vuelves a pasar, pues que te den gomas, te den energía. Porque puedes tardar un par de minutillos en pasar el Full Power Battle, ¿no? Así que te den alguna recompensa, porque te la pasas las tres veces y luego ya mid no sirve para nada. Bueno, el cooperativo tendremos el nuevo la semana que viene, la nueva season del Torneo del Poder, la número 55, que no cambia nada. Si habéis conseguido los puntos, pues son 1100 Cs que hemos podido sacar de ahí. Lo de la amistad, que ya lo hemos visto, que es por stage. Pues recomiendo que subáis los personajes al 5, pues el Goku Blue, Hoja en última y Goku Super Saiyan 3, Majin Buu, que son los cuatro que tienen platino, bueno, pues tienen este tipo de platino, ¿no? Bueno, finalmente el Goku Blue recibe este platino único para él, y bueno, pues sí, 50% más de defensa de física, 50% más de defensa de blast, bench de vida 15%, recuperación de vida 15%, ataque de strike de blast 50% de cada, daño infligido 20% y daño de especial mug 15. Es bastante, es un buff grande de daño, incluso le han mejorado también un poquillo la habilidad única en la ranura 3, que es daño infligido otro 20% tras 15 con, velocidad de robo de cartas de destreza más 1 por 35 con, tras 15 con, y daño infligido otro 20% cuando pasan otros 45 con, y reducción de daño recibido más 15% cuando pasan también 45 con. Hombre, yo pienso que con este equipamiento el personaje lo hace usable, como te digo, para un competitivo no, y seguramente te pueda formar mejor ese equipo realmente sin esta unidad, quiere decir que no son unidades que la hacen usable, pero luego nadie la usa, luego nadie la usa. Pero bueno, dejármelo en los comentarios si vais a usar ese Goku Blue Oro. También vuelven eventos como el evento de la Kefla, si no la habéis farmeado o falta alguna estrellita, lo mismo con el de Metal Cooler y lo mismo con el del Freezer Invalido, primera forma. Vale, también, bueno, pues se reinicia el Zenkai Ultra Pesting Rush, han agregado el Awakening del Goten Super Saiyan 3 y también este equipamiento que se le puede poner a Goku Suiza Freezer o también se le podría poner a Jiren. Ojo, que este para Jiren puede ser muy bueno, porque al final te da mucha defensa física, mucha de energía, te da ataque físico básico un 15% y te da ataque físico propio, te da un 5% por cada representante. O sea, si vas con un equipo full representante del universo, este Awakening te interesa. Así que, oye, no está mal. Y bueno, pues ya estaría, básicamente. Han corregido algunos problemas, han dicho, y ya está. Así que, bueno, mantenimiento de chill, aunque hemos tenido dos personajes nuevos y la semana que viene, pues ya sí toca un Zenkai. Ya la semana que viene sí toca un Zenkai, no sabemos qué Zenkai va a ser. Yo creo que puede ser el Ultra Instinto Señal y con ese Zenkai simbólico cierren la primera parte del quinto aniversario, ya que, en teoría, pues ya os digo, la semana que viene sería un Zenkai. Y la siguiente ya sería Reveals and Staff, ya comenzamos la parte 2, así que queda, vamos, queda poco. También imagino que pondrán el banner de Z-Power del F y poquito más. Yo creo que esta primera parte ya llega un poco a su fin, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, pues espero que os haya gustado el vídeo. O sea, si así, dejen su like fachero, dejen su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend. Hasta luego. Y para terminar el vídeo, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ir al canal, pues puede hacerse miembro. Yo diría bastante, aparecería aquí mencionar en todos los vídeos. Directos tendréis en la insinia especial en los comentarios. Y los emojis facheroes facheritos para los directos, además de otras muchas ventajas. Un saludo para los miembros de Fusiones. Un saludo para Bastián, Sergio, Black Uzumaki, Luis Fernando de Madrid, Yolujoa y Fabiano Tom Ruiz. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los miembros de Ultra Ego. Un saludo para Zuma, Alessandra Curri, Diego Venguez y Vegetta Ego, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los miembros de Modo Bestia. Un saludo para David, Isanti, Porongudo, Joel Pérez, Cris, Eduardo Gama y Joan Forero. Pues muchísimas, muchísimas gracias, bros, agradecidos.